Estamos en la Casa de la Cultura, Ezequiel Martínez Estradas, estamos en el auge de los preparativos que van a ser para el sorteo de las viviendas. Ya están preparando la silla, está la pantalla, está el sonido. En diez minutitos ya va a llegar la gente en la cual está anotada para el sorteo. En minutos van a llegar las autoridades y el sorteo se va a realizar en directo desde la Lotería de la Provincia de Santa Fe. Como podemos ver ya están algunas personas en las cuales fueron inscriptas más de 360 inscriptos fueron aptos. Las 24 viviendas se dividen en uno, dos o tres ambientes. Hay dos casas de tres ambientes, diez casas de dos ambientes y doce casas de un ambiente. El sorteo se va a realizar a través de la página oficial de Santa Fe Viviendas también a través de la Lotería Provincial. En minutos nada más van a llegar las autoridades y se van a comenzar el sorteo. Como les decía antes, supongo que no han dormido, así que disculpas por toda la atención. Sabemos que son muchas las expectativas. Hace mucho tiempo que no se hacía un sorteo, así que me imagino que, bueno, ya está ahora la justicia, ya no se puede hacer, la justicia es que haya vivienda para todos. Pero bueno, hay que comenzar por algo y ahora llegará el azar. No sé, no sé, sabemos que esto no pasa más por otras condiciones y que todos están en condiciones de merecer. Y muchos más también que han quedado en el camino por errores de declaración, descurada, etc. Por supuesto que aquí no se cierra nada, se cierra un poquito la ilusión, pero bueno, ya después de los próximos meses van a estar viniendo la gente de Vivienda y Humanismo de la provincia para verificar la necesidad de todas las cuestiones o lo que falte para tratar de arreglar. Como saben, digamos que hay seis cupos que se van a desarrollar. Se van a empezar por bomberos voluntarios, tenemos un cupo titular, luego tenemos fuerzas de seguridad, policías, digamos cinco cupos, discapacidad motriz, un cupo, otras discapacidades, un cupo, y demanda por antigüedad, dos cupos, y demanda general, que es donde más hay, 14 cupos. Esos son los que hay de titulares. Después se van a mencionar la cantidad de suplentes de cada categoría. En los suplentes puede ser que se repita algún nombre si no salió como titular. Puede estar en otro cupo, en el caso de los que tienen hasta dos cupos. Sabemos que pueden haber hasta tres cupos de personas que coincidan, pero solamente la normativa les permite dos lugares. Bueno, ya no los quiero poner más nerviosos, así que desearles suerte a todos, que sea lo que tienen que ser. Digamos, ya no hay más, todos son merecedores. Pero bueno, decir realmente que vamos a seguir por más viviendas para San Marcelo Esquina, porque la verdad que hay mucho déficit habitacional, y otras formas también de cumplir los sueños, que van a ser a lo mejor con ayudas de financiamiento para construcción, primero con conseguir un agoteo. Pero bueno, está comenzando ya la transmisión en vivo, y la semana que viene, las próximas semanas, podrán estar ya la gente de Virena aquí para evacuar consultas. Así que bueno, quédense tranquilos que van a dar todo el proceso, incluso la carga en el sistema, que es donde después le multiplico a usted por mail, cuál es la categoría exacta que le quedó. Se van a enunciar con nombre y apellido del ciclito, con lo cual no va a haber dudas y número o número. Obviamente que se va a empezar por los cupos diferenciales, y luego por los generales. Van a escuchar más o menos repetidos, como decía, porque hay gente que participa con toda la opción. Pero quédense tranquilos, van a dar incluso hasta la carga de cada lugar, y van a ver que va a dar números invalidos, porque si hay 68 y ahí sale el 79, va a dar invalido. Puede ser que si una persona ya salió en un cupo, va a salir en otro cupo para decir el sorteo es invalido, pero van a seguir el siguiente, porque van a explicar también que en caso de un número mayor, un número 78, no puede decir que el 77 es el año anterior, para tener que volver a sacar la orilla. Así que bueno, ya estamos en contacto, así que bueno, mucha suerte. Gracias. Buenos días, bienvenidos, estamos transmitiendo el río, voy a participar en el saludo de, estamos en el sorteo de los 500 viviendas, la donna de San Rafael, en el sorteo de 24 viviendas, para la familia de San José de la Regina, por el canal de la provincia a través de YouTube. En esta oportunidad participarán 195 familias que se inscribieron a través del Internet en el registro digital de acceso a la vivienda. Declararán cumplir con los requisitos solicitados. Les recordamos que el ladrón de la familia Sartas y el número con el que participarán de este sorteo se encuentra publicado en la página web de la red de la provincia provincial en www.sartafé.gov.ar barra afectadas. Ahora es el momento de explicar en detalle la dinámica de este sorteo que se regresará en diferentes etapas según los distintos grupos establecidos por la Dirección Provincial de Vivienda. En primer lugar, se nominará de manera actilleta a una familia perteneciente al grupo de bomberos voluntarios. Luego de esto, pasaremos al sorteo de una vivienda entre los integrantes del grupo de discapacidad, y otra unidad habitacional entre las familias de la categoría de otra discapacidad. A continuación, se soñarán cinco viviendas para familias del grupo de fuerzas de seguridad que agrupa a miembros de la policía provincial y del servicio pertenecido. Después, se conocerán los agudiretarios de dos viviendas del grupo de antigüedad en el que participarán familias inscritas hace cinco años o más en los registros de la Dirección Provincial de Vivienda. Para finalizar, se soñarán catorce viviendas correspondientes a la categoría más numerosa la ley de demanda general. Algunas aclaraciones al respecto. En caso de que haya repeticiones de números en una categoría, se tomará como válido el número inmediato ante el orden de pago. Además, cabe mencionar que en cada categoría se soñarán titulares y suplentes. Todas las familias que resulten titulares pasarán a una instancia en la que deberán demostrar la veracidad de los datos declarados durante la indivisión. En caso de detectarse irregularidades o no contar con la documentación necesaria, se conjugará a las familias que resulten suplentes según el orden del sostegro. Ahora, daremos un paso al personal de la dirección provincial de vivienda a la gestión de la lotería de Santa Fe para comenzar el sostegro. mucha suerte a todas las familias participantes. Buenos días. Siendo las 8.30 del día 17 de enero del año 2019, vamos a dar comienzo al proceso de vivienda de la dirección provincial de vivienda de urbanismo. En el primer sorteo, el adjudicado por nominación directa conforme a la ley 12.969 barra 0.9 es el bombero voluntario Santorio Gonzalo Martín. Sorteo. Jumbo Discapacidad Mortiz. Sorteo. 1. Bustos y gel a maíz. Sorteos. Primero subleño. Ahora sí, sorteo, luego del ingreso de la primera orilla. Tres. Doral Pablo Andrés. Bueno, se dio por finalizado el sorteo de las 24 viviendas de nuestra localidad. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron la suerte de salir sorteadas. Para San José Virtual, Tamara Giraldi.